Aquí estamos ya para hacer las pruebas Entonces aquí tenemos la succión de fertilizante Aquí ya está conectado Como dijimos, vamos a hacer la primera prueba El 4% Y aquí tenemos ya las flechas, la dirección Por aquí vamos a ingresar el agua Tenemos estos manómetros simplemente para control Para verificar qué es lo que está pasando Y por aquí ya salimos Pues ahorita vamos a conectarle y vamos a ver cómo trabaja Todo para tu riego Riego Ecuador Riego Ecuador Riego Ecuador